Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de novedades de 7 Delicings Grand Cross Hoy gente, como cada martes, ya esto se va a convertir en costumbre, vamos a ver todas las novedades que nos ha traído la actualización de 7 Delicings Grand Cross Que hemos tenido esta mañana de 7 a 10 de la mañana, sinceramente ha traído cosas bastante interesantes, bastante contenido, cosa que no me esperaba De hecho ha traído un contenido bastante decente a mi parecer, muchas cosas que hacer durante esta semanita, sobre todo si te gastas algunos sobrillos Pero bueno, ahora le echaremos un ojo, no os preocupéis, aunque realmente, bueno, es lo de menos el contenido, lo tienes que hacer igual Y si te gastas unos sobrillos, pues conseguirás alguna recompensa más que otra Y bueno, yo voy a ser de conejillo de indias, me vais a poder usar de conejillo de indias, sinceramente no recomiendo para nada la compra del nuevo pase Que ahora os enseñaré que es exactamente lo que es y que, cuáles son las diferencias entre el pase normal y el pase de pago que han metido ahora en 7 Delicings Grand Cross Pero obviamente vamos a echarle un ojo a todas las novedades, es que ya os digo, hay bastantes cositas que hacer En particular, un evento que vamos a poder hacer diariamente, que se va a poder resetear Y un nuevo evento, tal y como habíamos tenido hasta el momento, que es nuevo, en el sentido de que no es como el del Fuertes Allgress Porque hace nada metieron el evento del Fuertes Allgress de Guild Thunder En el cual, por jugar en el Fuertes Allgress, si vais a conseguir tickets, dos por cada run Y esos tickets los podéis canjear en una tienda, que de hecho, esta tienda sigue activa Si nos metemos por aquí, vamos a tienda de intercambio Veremos que la tienda del Fuertes Allgress se activa durante un total de dos días y 21 horas 21 horas, es decir, quedan tres días de esta tienda Y en esta tienda podíamos comprar con esos tickets bastantes materiales Materiales bastante interesantes ¿Cuál es la diferencia? Y es que, bueno, aquí teníamos que jugar en el Fuertes Allgress Evento que ya teníamos desde hace bastante tiempo, por no decir que teníamos desde el principio del juego Mientras que ahora nos han metido este nuevo evento Y para ello nos han metido nuevas stages de historia Con bastantes recompensas bastante interesantes Y luego stages repetibles para farmear a saco Y poder conseguir los materiales necesarios para canjear en la tienda Que luego veremos, hay cosas bastante interesantes Cosas en las cuales no confío para nada, si os digo la verdad No me llama... Es que no sé, no sé si confiar, la verdad No quiero emocionarme porque la verdad hay muy, muy, muy buenas recompensas en esa tienda Y me sorprende que después de meternos el evento de Guild Thunder Que era un evento en el cual, bueno, había recompensas decentes Como colgantes SSR, copas de 5 estrellas, etc Eran recompensas interesantes Que ahora nos metan recompensas mucho más llamativas Como las que veremos un poquito más adelante, ¿vale? Así que, sin más, vamos a empezar como os mencionaba Y vamos a hablar principalmente de ese evento Y es que por aquí lo tendríamos, el evento de... A ver si se llama... El árbol que concede amor verdadero Y es que si nos vamos aquí y nos vamos a evento Veremos que tenemos nuevas stages De hecho tenemos la stage por aquí principal La cual terminaríamos y se nos abriría... Bueno, terminaríamos, creo que hay que hacer varias stages aquí En esta stage de aquí tendríamos dos stages que no podremos repetir Es decir, una stage que te haría un colgante SR Otra que te haría un colgante SR Y tres normalitas Que si vamos por aquí las podríamos ver Pero antes de... Antes de acceder a esas tres normalitas Podríais hacer perfectamente dos Que no podríais repetir Veis como aquí ya las tengo completadas Hay tres gratis Y antes había dos Una que te daba un colgante SR Y otra que te daba un colgante SR Lo cual está bastante bien Ya de por sí un colgante SR por la cara Y los colgantes SR también Pues vienen bastante bien Luego tendríamos por aquí dos stages intermedias Que como veis yo ya he completado Por aquí tendríamos dos stages intermedias Y luego llegaríamos a la stage de guardas de Guild Thunder Como veis aquí nos van dropeando distintos ítems Los cuales vamos a poder ir canjeando Pero lo interesante, como estáis viendo por aquí Aquí también tendríamos stages que no podemos repetir Estas sí que no las he hecho Para no poder, por así decir, perderlas Para no poder enseñaroslas Y aquí tendríamos un colgante SR Otro colgante SR Otro colgante SR Estas misiones no se podrían repetir Y luego tendríamos estas por aquí Las cuales nos servirían para farmear Nos servirían para farmear estos materiales Los cuales nos van a venir bien Para poder canjear en la propia tienda Y es que Ahora lo veremos Aquí tendríamos por ejemplo Los drops de los personajes No sé si hay algún tipo de diferencia Entre los drops De la stage número 1 Y de la stage número 2 Parece que no Que son los mismos materiales Sinceramente Desconozco si los drops Sean distintos Vamos a echar un ojo Por si acaso 10%, 50% Y 40% Y tendríamos Una de cada No sé Imagino que las stages de aquí Tienen mejor drop Que las de aquí Si no, no lo entiendo muy bien Si os digo la verdad No lo comprendo No sé si el drop es distinto Ya se me han olvidado los porcentajes Así que Bueno, aquí Vale Aquí tienes más porcentaje de una cosa Vale Entiendo que en cada uno Vas a tener un porcentaje distinto No, vale Aquí tienes más porcentajes de pétalos Y en la de ahí Por lo que hemos podido ver Tienes más porcentajes de anillos ¿No? Bueno Podremos ir jugando entre las stages Dependiendo de los materiales que necesitemos ¿Correcto? Dependiendo de los porcentajes que necesitemos Así que No está mal Sí que es cierto que Bueno Aquí tenemos una probabilidad pequeña De que nos salgan 5 anillos Lo cual está bastante bien Porque aquí pueden salir de forma normal O sea, es decir Si nos toca un cofre dorado en esta stage Vamos a conseguir un total de 5 anillos Lo cual está bastante bien Gente Aquí conseguiríamos 10 Vale Tiene sentido ¿No? Make sense Y luego tendríamos 20 Está bien Está bien Obviamente no sé si Recomendaría farmear Imagino que lo máximo será Lo mejor será farmear aquí Pero claro Si no te toca en el cofre dorado Estás gastando mucha estamina No sé gente No sé Lo iré probando Y os iré diciendo Que es lo que recomiendo De hecho En el directo de hoy Iremos probando este evento Y estaremos farmeándolo Así que A darle caña Cosa que me da mucha rabia Porque ahora mismo Estaba aprovechando Para farmear un montón Los bosses Porque ahora mismo Los bosses están a mitad de estamina Pero supongo que tendremos Que darle prioridad a esto Porque las recompensas Son muy pero que muy interesantes Y es que si nos vamos aquí Al evento Vamos a cerrar esto por aquí Si nos vamos aquí al evento Veremos que tiene Una tienda La cual nos va a permitir Comprar cosas Bastante interesantes A las cuales ahora Le echaremos un ojo Pero bueno Desde aquí podemos hacer Bastantes cositas Tenemos la información del evento Tenemos también La forma de entrar Y también pues Nos tendrían la historia Que esto ya lo había visto Con lo cual Tenemos aquí el botón de repetible Para poder ver Pero bueno Aquí la información del evento Como mencionaba Y por otro lado Tendríamos por aquí La forma de ir directamente Pero bueno Lo importante La tienda gente Que es que si no Me lío Vamos a la tienda Así que aquí Nos metemos en ir Y vamos a ver Que cositas nos ofrecen Como veis por aquí Por la parte principal Tenemos recompensas Que no son muy llamativas Más allá De la que veremos Un poquito más abajo Pero bueno Recompensas no muy llamativas 100 botellitas De estamina De estamina Perdón De mejora de héroe De 3 estrellas Cosa que no me llama Mucho la atención Pero bueno Podríamos mejorarlas Etcétera 100 piedras de mejora Y aquí viene lo interesante Vale gente Como veis Tenemos aquí Restante 100 Restante 100 Y aquí tenemos Restante 20 Restante 20 Lo cual quiere decir Que vamos a poder comprar 20 diamantes Esto es muy interesante De nuevo Esto es algo Que me llama muchísimo la atención Y es algo que no Que voy a hablar De manera escéptica Vale Porque aquí Pues bueno Tenemos que aquí Podemos cambiar de esto De forma infinita Por así decir Es decir Si tenemos materiales suficientes Podemos canjear De forma infinita Estos materiales Hasta llegar a un total De 20 Y por aquí Más de lo mismo Tendríamos esta poción De mejora de héroe La tocha La cual Por el mismo material Con el cual Vamos a poder comprar Los diamantes Que obviamente Recomiendo mil veces antes Comprar los diamantes Antes que cualquier otra cosa De verdad Los diamantes Antes que cualquier otra cosa Pues bueno Vamos a poder conseguir Recompensas bastante interesantes Así que lo primero Los sobres Las cartas Para los diamantes De verdad No os pongáis a comprar Cualquier otra cosa Porque las demás cosas Las podéis conseguir En cualquier otro sitio Pero aquí viene Lo que más me llama la atención Como veis tenemos dos pestañitas Al igual que en el evento De Guild Thunder Teníamos tres Aquí tenemos dos Y son dos pestañitas Bastante interesantes Dado que en la pestaña De evolucionar dos Nos encontramos con algo Que me ha llamado mucho la atención Y de lo cual Desconfío profundamente En particular Porque Son demasiados Los que parece Que van a dar Y la forma del display Del botón de intercambiar No me convence ¿Vale? Obviamente esto lo iremos viendo En el directo de hoy Insisto Si os podéis pasar Pues tenéis el de la celda En la descripción Empezaremos imagino Sobre las 5 de la tarde O algo por el estilo Ahora que estoy haciendo Los directos más largos Pero si vamos aquí A la pestaña de evolucionar dos Veremos que tenemos Recompensas muy interesantes Entre ellas Colgante de evolución SSR Ya sabéis que es un material Muy pero que muy escaso Pero aquí lo que me llama la atención Es esto ¿No? Restante 10 Intercambiar 0 de 1 Estaba hablando con Mario Esta mañana Y la única conclusión A la que llegamos Es que Podemos comprar 1 Y luego Cuando compremos este 1 Los materiales necesarios Van a cambiar ¿Vale? Sinceramente No sé si esto va a ser así No sé si es una forma Extraña De decir Solo tienes 1 Pero es que no lo entiendo De verdad Pone restante 10 Con lo cual deberíamos Poder comprar 10 colgantes SSR Pero de nuevo aquí Solo pone que podemos Intercambiar 1 Con lo cual La única La única explicación Sencilla Que le puedo dar a esto Es que cada vez que compremos esto Los materiales que nos van a pedir Van a cambiar Pues ahora nos piden 30 30 pétalos 30 hojitas Y 30 anillos Pues el siguiente nos va a pedir 35 35 Y 35 Me parecería Un poco excesivo No sé si Ya os digo No me he puesto a uno a farmear Con lo cual no sé si el drop Es muy bueno O muy malo Ya hemos visto los porcentajes También al fin y al cabo Con lo cual Pues bueno No lo tengo yo tampoco Del todo Del todo claro No las tengo del todo conmigo Pero al fin y al cabo Teniendo en cuenta Que es un material muy escaso Pues supongo que es Comprensible ¿No? Comprensible que Que nos vayan a pedir Bastantes materiales Para conseguirlo Así que A priori 10 colgantes SSR Por la cara Bueno por la cara Por un farmeo bastante extenso Tampoco lo vamos a negar Pero bueno Tenemos 18 días Para farmear este evento Y parece ser que la tienda Se va a reiniciar Diariamente Que esto es lo que menos Lo que más me llama la atención Parece ser Que esta tienda Es que también sería Una de las opciones Que podamos ir comprando Uno cada día ¿No? Que tengamos límite De uno cada día Que esto también le veo el sentido ¿No? Que siempre sea la misma tienda Pero que podamos comprar Uno cada día Durante Pues eso 10 días Con lo cual vamos a necesitar Un farmeo bastante intenso Para poder En estos 18 días Poder comprar Pues eso El diario ¿No? Como menos Como mínimo También obviamente Recomiendo comprar Los colgantes SR Que es algo muy escaso Muy 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 escaso Gracias a este evento A priori vamos a poder hacer Awaken a UR A bastante Bueno a UR A SSR y a UR A priori Si ya tenemos al personaje en SSR A 3 personajes distintos Lo cual está bastante bien De verdad Los colgantes SR Son muchísimo más escasos Que los SSR En el sentido de que Para hacer Awaken A un tío SSR A UR Que hayas conseguido De los SR Necesitas 10 No necesitas 3 Como aquí Así que tiene sentido Que te den el triple Pero ya os digo Que los colgantes SR También es una Es un recurso Que escasea muchísimo Luego tendríamos Los R Que bueno Por lo más general No hacen tanta falta Los R útiles Pues se cuentan Con los dedos de una mano Y me estoy pasando No creo que hagan falta Tampoco en exceso Así que no priorizaría Para nada de estos Y luego los cuernos Y las alas Que no recomiendo priorizarlos Obviamente tenéis Los demonios rojos Y los demonios grises Diarios Y simplemente Farmeo estándar Para poder conseguir Estos recursos Si os sobran los recursos Llegado el momento Pues compradlos Pero lo prioritario A mi parecer Sería sí o sí Los colgantes SSR Y los colgantes SR De esta pestaña Así que ya os digo Gente Los sobrecitos Obviamente para los diamantes Y todo, todo, todo lo demás Para los colgantes De evolución SSR De la tienda Como veis Estos colgantes SSR No tienen límite Los podéis comprar Por lo visto Los 30 de golpe Si tenéis los materiales Pero los de aquí Entiendo que tendrán Este límite diario Para que no podamos hacer Lo que pasó Con algunas cosas No sé si pasó esto también Pasó lo mismo Con el evento de Bill Thunder Es bastante probable ¿Cuántos de estos Podíamos comprar? Es que ya no me acuerdo La verdad Creo que podíamos comprar 3 Ah, no, no, no Estos los podíamos comprar Todos a la vez Lo que pasa es que teníamos El límite de farmeo De los tickets Que podíamos comprar O conseguir 50 al día Que ahí estaba el límite Aquí entiendo que el límite Pues eso Será Como podemos spamear el evento Para farmearlo Entiendo que el límite Será eso El diario Uno diariamente Y podremos comprar Hasta un total de 10 Muy bien gente De verdad A mí este evento Me ha gustado mucho El juego le estoy dando Muchísima caña Con lo cual Voy a jugar igual Así que Perfecto Pero bueno De momento continuamos Con este evento De superación de batalla jefe Que le queda un total De dos días Y el evento de superación Del enfrentamiento mortal Gente Seguid dándole caña Aprovechadlo Porque este tipo de eventos No cuesta nada hacerlo Si tenemos una recompensa Cada día Simplemente por terminarlos Así que Dadle caña gente Pero bueno Nos ha metido El battle pass El hog pass Este que está por aquí Que sinceramente Yo no recomiendo comprarlo De verdad No recomiendo comprarlo Si que es cierto Que yo lo he hecho Pero de nuevo Yo gano algo de dinero Con esto Con lo cual Pues mira Hago de conejillo de indias Y os digo Cuál es mi opinión Sobre el pack ¿Cuánto cuesta el pack? Cuesta un total De nueve euros Y aquí tenemos Las diferencias Entre el pack normal Y el pack sin Sin comprar ¿Qué tenemos? En el nivel uno Te dan directamente Al nuevo SSR Nuevo SSR Que entiendo Porque he estado mirando Los banners Aparecerá Una vez termine Este battle pass O este hog pass Como lo queráis llamar Aparecerá en los banners Habituales Aparecerá en Pues en los banners Que vayan saliendo Aparecerá también En los banners De SSR En los banners De tickets SSR No sé si en los de parte 1 O los de parte 2 Pero entiendo Que estos personajes Acabarán apareciendo En los banners posteriores Ahora mismo Lo he estado mirando No los han metido Si nos vamos por ejemplo Al nuevo banner Del cual obviamente No os preocupéis Hablaremos un poquito más adelante Si nos ponemos aquí En probabilidades Estos personajes No están No están ni el Death Spears este Ni el nuevo Doguedo Que son los dos personajes Que han metido Que de momento Ya os digo De momento Solo Podemos conseguir Con el hog pass Corre prisa No Sinceramente No sé que hacen estos personajes Ni los he mirado Como os mencionaba Yo lo he comprado Pues porque insisto Gano algo de dinero con esto Y así Pues os traigo más contenido Porque al fin y al cabo Si que hay diferencia Entre los niveles Del pase De free to play Y el pase normal Con lo cual Pues mira Si tienes el pase Pues vas a conseguir Muchísimas más recompensas En particular Si tienes el este Ambos pases Como veis Tenemos por aquí El pase de pago A la izquierda Y el pase normal A la derecha Con el pase de pago En cada uno De los niveles Tenemos recompensas Mientras que si tenemos El pase normal Tendríamos recompensas Cada dos niveles Y las diferencias Más significativas Entre cada uno de ellos Son 5 gemas más por aquí Más un colgante SSR Lo cual está Bastante bien De verdad O sea Es una auténtica Barbaridad de recompensa Tened en cuenta Lo que cuesta Quizá no Cuesta exactamente Lo mismo que un pack semanal Sinceramente Si no le metéis pasta A este juego Recomiendo encarecidamente Muchísimo más Comprar el pack semanal Antes que este pack De De Hockpass Porque si que es cierto Que tiene recompensas Interesantes Extra Como son Botellitas de zamina Como son alas Que bueno Las alas y todo lo demás Pues son cosas que podéis Farber perfectamente Pero sobre todo Las botellitas de zamina Que vienen bien Y lo más interesante Son los colgantes SSR Las gemas extra Y los personajes Que los personajes Pues mira Entiendo que los podremos Conseguir más adelante Pero si ya los tienes Pues ya no los necesitas Conseguirlos Como os mencionaba Tenemos aquí el Death Pierce Y tenemos por aquí El Doguedo Un personaje SSR Y un personaje SR Ya estaría O sea No sé si merecen la pena No sé si tal Pero si el personaje El pase como tal Pues bueno Tiene los colgantes SSR Las 15 gemitas Y el ticket SSR Que se conseguiría En el último nivel Obviamente Pues mira Son 9 pavos Si no los queréis pagar No los paguéis Porque no hace falta Pero la diferencia Entre uno y otro Pues es más que Es más que notable En uno podríamos conseguir Un colgante SSR Únicamente En el otro Podemos conseguir Un total de 2 Podemos conseguir Los dos personajes Podemos conseguir Las 15 gemas extra Y podemos conseguir El ticket SSR Es justo el coste Si os digo la verdad No soy yo quien Para decidirlo No me parece caro Tampoco me parece Un buen contenido O sea Tampoco me parece Un buen Una buena recompensa Pero al mismo tiempo Pues mira No sé No está del todo mal Igualmente ya os digo Si le queréis meter dinero Al juego Antes que esto Recomiendo comprar El pack semanal Que el pack semanal Te ofrece Bastante más gemitas De lo que te ofrece Este Este Hawk Pass Si que es cierto Que no tenemos El ticket SSR Que no tenemos Los colgantes SSR Pero bueno Y el resto de contenido El resto de cositas Pero bueno Que queréis que os diga No sabía mucho más Que decir Pero bueno Aquí tendríamos Las recompensas Bueno Las misiones Que tenemos que hacer De la semana Número 1 Tenemos un total De pues eso Una semana Para completarlo Y luego tendríamos Dos semanas más En las cuales nos meterían Diferentes misiones Si no tenéis el pase No tendréis Estas misiones especiales Simplemente tenéis Las normales Lo cual quiere decir Que subiréis Un poquito más lento El pase Y ya estaría Porque como veis Cada recompensa Pues te va a dar Un total de 5 puntos extra Del pase de batalla especial Lo cual quiere decir Que entiendo Que llegaré Al nivel 25 antes Incluso O sea que No sé Nunca he comprado Un pase De estos En ningún otro tipo De juego Nunca había visto Ningún otro tipo De juego Que tuviese este tipo De pases De los que jugase Ya os digo Gacha Si que lo he visto En algunos otros juegos Los pases de batalla En otros juegos En Fortnite Este tipo de juegos De Battle Royale Es muy común Pero nunca lo había probado Con lo cual entiendo Que nosotros podemos Pusear La gente que se compre El pase Podemos pusear Muchísimo más rápido El nivel 25 Porque al fin y al cabo Tenemos misiones extra Pero bueno Entiendo que Con el pase normal Podéis llegar al nivel 25 Totalmente normal O sea Vamos Ya me jodería Que no pudieses Como mínimo Podéis llegar al 20 Que es el último Que ofrece recompensa Pero entiendo Que se podría llegar Al nivel 25 No lo sé Ya os digo Que como mínimo Estará programado Para el 20 Porque si no Esto está mal hecho Así que No tengo mucho más Que mencionar Supongo que será eso Que los últimos 5 niveles Solo serán para la gente Que haya comprado el pase Pero bueno Dejamos esto a un lado Dejamos el Hawk Pass a un lado Y hablemos del otro evento Que han metido Que es el Hawk Babies Book Que esto es un evento En el cual podemos conseguir Diariamente Al menos Que yo haya visto Gemas del despertar Gemas del despertar Que podemos utilizar Ya sabéis Para mejorar nuestro equipamiento No lo puedo encontrar No lo he podido encontrar Ya os digo Que es un evento De estos Que puedes hacer diariamente Un total de 3 stage diarias Y me lo he pasado ya Y no lo encuentro De verdad No lo encuentro Me he metido por aquí En evento O buscándolo Pero es que no está No lo he visto De verdad No lo he visto No sé si por aquí Aparecería Pero es que no lo encuentro De verdad No lo encuentro No hay muchísimo Más que decir Así que No voy a darle Muchas más vueltas Es un evento Que diariamente podéis hacer Un total de 3 veces al día Por lo que he visto Así que simplemente Hacedlo Cuando os aparezca Pero ya os digo yo Que es que no lo he encontrado No sé si tendré que indagar Un poquito por el mapa Pero por norma general Debería aparecer por aquí Y no aparece Así que Pues bueno Entiendo que mañana Me voy a aparecer Pero Poco más os puedo decir No lo encuentro Gemas de despertar Como recompensa Por lo que he podido Ver Antes de que me desapareciese O por lo que he podido conseguir En las primeras stages Y ya estaría gente Así que Sin más Un evento más Que darle caña Y ya estaría Pero bueno Vamos a hablar ahora Sí que sí Del nuevo banner De los nuevos personajes Que han aparecido Que como os mencionaba Son ese Doguedo Ese Death Pierce Y aparte Este Helbram rojo Helbram rojo Del que todo el mundo hable Ya sabéis que es una carta Bastante interesante Es una carta de la que Todo el mundo hablaba Y es que es una Una carta que complementa Totalmente O que hace Viable Sobre todo viable El team de hadas Y es que La peor carta Que teníamos actualmente Del team de hadas A mi parecer Como siempre Esto es mi opinión Sería el Helbram verde Que teníamos ya Dentro del juego Ahora tenemos este Helbram rojo Que es una carta Bastante interesante Que parte de Porque lo que haría sería Quitar orbes de ultimate A los rivales Muy pero que muy interesante Y aparte tendríamos también La petrificación Que bueno Es exactamente lo mismo Que King ¿Cuál es el problema De este Helbram? Obviamente tendremos su HT Obviamente tendremos Bueno Mi opinión sobre el personaje Es que Mola bastante Es que no No lo voy a negar En ningún caso Pero mi problema Sobre este Helbram Mi problema sobre el team De hadas en general Es que es un team Que yo creo que sería viable Si no hubiesen salido Estos dos ¿Vale? El problema del PvP El problema de este juego Es que Por desgracia Tiene un meta Muy establecido Y tiene cartas Que están exageradamente Por encima de los demás Y tiene combos Que están exageradamente Por encima de los demás En particular El combo Gozer Van Y Arturo Que me parece El mejor combo De juego Ahora mismo Pues es un combo Demasiado bestia Demasiado Demasiado bestia Con lo cual Pues bueno Teniendo este equipo No vas a utilizar este Si que es cierto Que si quieres ir off meta Si quieres jugar un equipo Que quieras jugar off meta Y que quieras divertirte Pues mira Tienes un equipo de hadas Con este Helbram Con el King azul Y con la lane Que puede ser interesante No es un equipo Para nada No viable Porque los combos Los tienen Y las sinergias Las tienen Pero de hecho Este combo Se ve muy 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 Counterado Este combo de hadas Se ve muy Counterado Por el propio galán Que como sabéis Tiene una pasiva Que hace que si Empeoras las cartas Te petrifiques Que es lo que haría Por ejemplo La lane Que complementa Este team de hadas Y aparte Este propio galán Hace counter A cualquiera De estos dos A cualquiera del King azul Que sería Que se jugaría en PvP Y el Helbram rojo Dado que si Por lo que sea Te cae el taunt A cualquiera De los dos Ninguna petrificación Le va a afectar A Galán Entonces No sé gente Me gusta mucho La carta Me gusta mucho El personaje Me gusta mucho Que se pueda hacer Un team alternativo A los teams meta Que hay actualmente Ya sea con Galán O ya sea con Gowther Pero No Es que no Es que no No veo un personaje Por el que tirar No veo un personaje Por el que estampar gemas Así que esa es mi opinión Igualmente tendréis el HTE Porque el personaje Me parece muy interesante Me parece un personaje Muy pero que muy bestia Pero al mismo tiempo Si me preguntáis mi opinión Sobre si tirar o no A este banner De verdad No tiréis No tiréis Porque Es que Teniendo lo demás No Es que no De verdad No Es un king Rojo Este hellgram Es un king rojo Que no cura Porque no cura Simplemente hace más daño Y molesta Con lo de consumir All of Us Ultimate Esto es una habilidad Muy pero que muy fuerte Es como la habilidad De la De la Merdin verde Pero es que no De verdad No sé Yo no recomendaría Tener este banner No digo que el personaje Sea malo Ni muchísimo menos Pero yo no recomendaría Tener este banner Vale gente Así que dejamos de hablar De este banner Como os mencionaba De momento No han aparecido Ninguno de estos dos Ni el Doguedo Ni el Ni el Death Pierce En estos banners Entiendo que cuando Se acabe el evento Del pase Aparecerán Que los han puesto Como recompensa Exclusiva Para aquellos que compren El pase Y luego ya aparecerán En los banners normales Que es lo que pone De hecho en las notas Del parche Así que Ya estaría No tengo mucho más que decir Más allá que han actualizado La coin shop Coinshop La cual Pues bueno Me parece esto Esto me parece una vergüenza Lo primero No han metido a Merlin Esto me ha molestado Me da igual Yo sinceramente Me esperaba que no metiesen a Merlin aún No lo han metido Con lo cual tendremos que esperar Mínimo una semanita más Para que metan a Merlin en la tienda Yo sinceramente esperaba Estaba prácticamente seguro De que Merlin No iba a entrar esta semana en la tienda Llamadme Houdini Llamadme lo que sea Houdini era un escapista Soy imbécil No era un alivinador Pero bueno Me entendéis ¿No? Yo tenía prácticamente claro Que no le van a meter Y no lo han metido Y lo que han hecho ha sido Hacer una guarrada Increíble Aquí va a caer mucha gente Yo sé que Confío mucho En que no vais a caer Pero también sé Que hay gente que no lee Y sé que hay gente Que no se fija Y sé que hay gente Que van a decir ¡Ah! ¡Ah! ¡Han metido a Gouzer! ¡Ah! ¡Han metido a Gouzer! Porque sabemos que Gouzer Es de Coin Shop El Gouzer rojo Este gente El Gouzer rojo De Coin Shop Sabemos que es de Coin Shop ¿No? El Gouzer que tenemos aquí En el banner actualmente Y sabemos que tienen pensado Añadirlo Una vez termine el banner O cuando les dé la gana En la Coin Shop ¿Qué han hecho? Pues te han metido un Gouzer En la Coin Shop A mi parecer A muy mala fe Para liar Para que la gente diga ¡Eh! Lo han metido Lo han metido Ni se fije en el elemento Y lo compre Muy sucio De verdad Muy sucio por su parte De nuevo Pues bueno Puede ser una práctica Totalmente normal Y que ni siquiera Hayan pensado en esto Pero es que no sé Me parece demasiada coincidencia De verdad Me parece demasiada coincidencia Así que no caigáis en esto No es el Gouzer rojo No es el Gouzer importante No es el Gouzer bueno No lo compréis por favor Porque no merece la pena Ni muchísimo menos esta carta Más que para la skin Que no sé si comparte skin Con el Gouzer Sinceramente No lo sé Imagino que sí Pero no No lo compréis ¿Vale? No compréis esta carta Porque no Así que nada Como mencionaba No he metido a Merlin Aquí tenemos al BAN Que ya sabemos que iba a entrar De hecho Creo que ya lleva una semanita Igual me estoy confundiendo No lo he mirado Porque como mencioné Bueno Como mencioné no Como sabréis Yo ya tenía al BAN Así que no me hace falta comprarlo Pero bueno Aquí tenéis al BAN Todos aquellos interesados en comprarlo Es una carta muy decente Hay mucha gente que me dice ¿Me recomiendas comprar al BAN? Sí ¿Recomiendas comprar a BAN O a Merlin cuando salga? A mi parecer Merlin Porque Merlin A largo plazo Es más útil En el sentido de que Se sigue utilizando Una cosa no quita la otra BAN es una carta increíble Y a día de hoy Os va a servir de mucho Pero de momento Yo recomiendo comprar a Merlin Obviamente BAN también Si podéis comprar a los dos Mejor que mejor Pero yo recomiendo comprar a Merlin Pensando en futuro Pensando en futuro Así que nada más Ahora sí que sí Me despido gente Espero que os haya gustado el vídeo Por cierto La utilización de la Coinshot también Ahora han metido Estos dos nuevos personajes rebajados El Gelbran verde Y el Slayder azul Que bueno Ya me salió el Slayder azul Así que no voy a tener que comprarlo Y ya estaría Ya tengo todos los personajes estos Así que ¡Felicio! Nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Espero que os haya servido Como siempre Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Como siempre podéis apoyar los vídeos de Grand Cross Con un pedazo de like Es un vídeo bastante largo Pues es un vídeo bastante denso Pero había bastantes cosas de las que hablar Sí que es cierto que hay alguna cosa más Como el hecho de que han metido En la tienda esta de tesoros sagrados El pack del Death Pierce este Que sinceramente me parece feísimo A más no poder No sé Este es el más caro Que es con 44 pavos Y me parece muy feo De hecho El que más me ha gustado Es el que El que vale solo 30 gemas Que te dan 3 skins por 30 gemas Porque es el que más cambia el personaje Obviamente Es el que menos stats te da Pero bueno No tengo mucho más que decir Y en cuanto a Doguedo Pues más de lo mismo Este creo que no No se puede comprar También se puede comprar Que sucios sois Pero bueno Por 44 pavos tendríais este Que este sí que está gracioso No lo voy a negar Y luego pues por 30 Por 60 tendríais este Y por 30 tendríais el otro Así que nada más gente Como os mencionaba Ya sabéis que podéis apoyar El contenido de Grand Cross Con un pedazo de like Suscribiendos al canal Que sabéis que lo agradezco muchísimo Y que es totalmente gratis Y nos vemos En el próximo vídeo gente Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!